Y yo, dinero, tú sabes que lo tengo, el brillo, dinero, tú sabes que lo tengo, el brillo, dinero, tú sabes que lo tengo, está caliente, en la calle con mi gente estoy candente, en la noche yo no duermo, dale, prende, prende, yo soy diferente, entiende, entiende, yo soy la patrona, la presidente, la presidente, la, 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 presidente. La presidente, la, 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 presidente, la, 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 presidente.